Román López y sonido Vamos a bailar enamorados esta noche Oye como dice Un éxito señores Esta noche que bailen las luces Vamos a bailar chavajos esta noche Esto se llama ¿Dónde estarás? Vamos a bailar chavajos esta noche Vamos a bailar enamorados ¿Dónde estarás? Oye como dice Bailamos dice Para el skipper Jingo, grafitis, churro, cobote, abuelo, chicharo Bailamos dice ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Mejor de ir a la vaina ¿Dónde estarás? 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3 Vamos a bailar la julia con sabor Ahí va para Alejandro y Carina Todos los chamanos de la plazuela Oye como dice Oye como dice FUNCION Que bailen las luces Esta noche toda la cobra loca De bien loca Bailamos la cumbia ¿Dónde estarás? Esta noche Va para todos los chamanos incorregibles Para el teólogo El Scrappy Esta noche El Scooby Vamos a bailar la cumbia ¿Dónde estarás? Oye como dice Vamos a bailar la cumbia ¿Dónde estarás? Esta noche toda la organización de los martines Para su padre Manuel En el campeonato de la cumbia Hoy con el premio de la caza Viene la cordión Ahí va para el famoso grupo Vamos malaventurados ¡Gracias por ver el video!